Desde hace mucho tiempo no he subido video cazando equipos enemigos, y es por eso que el día de hoy te dejo con más de 10 minutos de mis mejores clips cazando equipos enemigos. Hola, hola conejos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy veremos mis mejores partidas cazando equipos enemigos. Pero antes hay que saludar a los miembros del canal que son Spartan Burl y CJRP18. Y te invito a que me sigas en Twitch, Facebook, Instagram, TikTok y X. Además, únete al Discord, el link estará en la descripción. Muy bien conejos, sin más por el momento, te dejo con mis mejores clips cazando equipos enemigos. Hola people, vamos a ver el primero que tienes. ¡Ah! ¿Masaste uno? ¡No! ¡Me mataron! No, 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 no. No, 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 no. Tienen lanzapapas. ¡Oh, fuck! Escúrate, escúrate, escúrate. Se va a echar uno. No voy a aliado en posición. Sí. No tienes dos. Tienes dos tibes. ¡Yeah, baby! ¡Yeah, baby! Alcalen el techo. Sí, sí, sí. Las voy a subir aquí, te digo. ¿Qué estás haciendo, baby? ¿Qué estás haciendo, baby? ¿Qué estás haciendo ahí? En aquí, guachiturro. ¡Ándale! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Sí, con esto. Mira, sí. Y esto. Ok, vamos a ir. Mira, el verde ya llegó con los cuatro. ¿No se tiró? No. Mira, está subiendo el invocador. ¡Ah, eres tú! ¡No! ¡Invocador! ¡Ah, eres tú! ¡Es el gringo! Está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí, a la derecha. No hay nadie aquí. ¿Se llevó un chaleco de médico? Aquí revivió a uno. Me matí a uno. Sí. Revivió a uno. Va a revivir al otro. Stop like. Pushing, pushing. Oh, fuck. ¡Ándale! ¡Ah, está en el baño! ¡Está en el baño! Mira, mira, mira. Miren lo que le voy a hacer, ¿eh? Miren lo que le voy a hacer. Está en el baño. ¡Ah! ¡Bad room! ¡No fly! ¡Bad room! ¡No, muchachos! ¡Les falta calle! Mira, aquí está el carroñero por si la quiere. Aquí hay otra reanimación. ¡Ay, qué buen tiro! Me quitaron tres placas. Este más daño el bot que ustedes. ¿Qué? ¿Qué los recuperé? Ahí está. ¡Mira, tiraron un... Tiraron un... Tiraron un misil. ¡Ay, muchachos! Ven a jugar al Candy Crash. Que sí lo dejan muy... ¡Mira, gente enfrente! ¡Eh! ¡Por atrás! De la torre de agua. ¡Ah, no! ¡Mira, atrás! Abajo de la torre de agua. ¡Mira! ¡Mira, sube, 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 sube! Está un gusano. A ver, más... ¡Aquí viene! ¡Eh! ¡Está atrás de esta casa! ¡Eh! ¡Aquí hay otro! ¡Roto! ¡Abatido! ¡Mira, por aquí, su trabajo! ¡Un colega fue abatido! ¡Están bajo fuego! ¿Vale? ¡Ah! Aeropuerto, de aeropuerto. ¡Rico, rico! ¡Vamos! ¡Aquí otra vez! ¡Ay, muchachos! Conejo, conejo. Conejo, de aeropuerto, de aeropuerto. ¡Están dando! ¡Ignóralo! ¡Ignóralo! ¡Ahí está! ¡Quería matar a ese para... ¡Ya! ¡Mataron a nuestro... ¡El que estaba cazando! ¡Ah! ¡Está enfrente! ¡Está enfrente! ¡El movimiento! ¡Hielo! ¡Babe! ¡Ay, muchachos! ¡Aquí está te va a dormir un rato! ¡Muant! ¡Ultra 1, mataron! ¡Ultra 1, advertencia! ¡El viento está aumentando! ¡Felé un punto de extracción! ¡Ve un helicóptero! ¡A ver, ven ese para acá! ¡No, este más te es la... ¡Aquí están todos! 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 ¡Uh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ve! ¡Vegamos unas balitas! ¡Live! ¡Cambiando la posición! ¡No, muchachos! ¡No sabes que soy el conejito! ¡Ultra 1, un operador cerca de ti solicita asistencia médica! ¡Gracias! ¡No, muchachos! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Me quitaron dos placas! ¡Qué peligrosos! ¡Mira! ¡Lo revivo en frente de ustedes! ¡Y no me hacen nada! ¡Aquí en serio! ¡Javi! ¡Este era el que no! ¡Qué peligro de jugador! ¡O sea, no! ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Lo vamos a pushar a ese sniper peligroso! ¡No dieron nada! ¡Y dije! ¡Diablo! ¡Ese señor es homosexual! ¡No, no es cierto! ¡No dije eso! ¡Oh, pero si lo tengo aquí al lado! ¡No! ¡Uy! A ver, tírate el agua a ver si me... ¡Aquí se vino! ¡Ándale, ándale! ¿Qué estás haciendo, muchachos? ¡Ven conmigo! ¿La manita? ¿Es verdad la manita? ¡Uh! ¿Con cuchillo? ¡Va! A ver, vale. ¡Hasta atrás de ti! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale! ¡Soy el trinjón más fuerte del planeta! ¡Mira qué bien está! ¡Mira qué bien está! Pero es que si tiene la F-Tag, me va a hacer pipo, me va a hacer popó. Estaba a punto de revivir a un otro puntillo. ¡Hola, señor! ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Carro, carro, carro! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Deténganse ahí! ¡Se bajó uno! ¡Se bajaron, se bajaron, se bajaron! ¡Dáun! ¡Márcalo, márcalo! ¡Dáun, dáun! Bien. ¡Bien! ¡Ese murió! ¡Uy! ¡Tiene lanzapapas! ¡Rotamos, rotamos, rotamos! ¡Dáunos esto! ¡Es el momento! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Buena! ¡Ese es el, creo! ¡Uy! ¡Tiene pie! ¡Buenas tardes, señor! ¡Ah, mira! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Que intentabas! ¡Que intentabas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pensó que! ¡Ja, ja, ja! ¡Elevención de gran calibre! ¡No! ¡Pensó que me iba a matar porque tenías tú ni escudo! ¡Ja, ja, ja! A ver, voy a levantarte. ¿Me marca el cuadrón? ¡Uf, fuck! ¡Está arriba, está arriba! ¿Está arriba de mí? Yo tengo placas. O sea, si los necesito. ¡Estoy cerca, estoy cerca! ¿Cómo que está arriba de ti? ¡Ja, ja, ja! No, no, o sea... ¡Está en el techo! ¡Oh, mira! ¡Eliminaron a dos jugadores! ¡Eliminaron a dos jugadores! ¡De aquí, mira! ¡Ven! ¡Marquen, les marquen, les marquen! ¡Las atadas! ¡Bien jugado! ¡Muchas minas! ¡Oh, miren! ¡No me eché la grande! ¡Ya te la marqué, te la marqué! ¡Son están arriba! ¡Te fascinó, te fascinó! ¡Ah, son dos, son dos, son dos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te traíselo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Como! ¡Los maté, los maté, los maté! ¡Los levantó y me arregló! ¡Mierda! ¡Ey! ¡Nice! ¡Mira, pusieron una mina ahí! ¡No se ve nada sospechoso esa mina! ¡Eh! ¡Alguien ha perdido! ¡Iy! ¡Ya se murió uno! ¡Iy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se murió uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, aquí están! ¡Eh, dónde? ¡Están pus en frente a mí! ¡Vue, hue, hue! ¡¿La roca?! ¡Sí! ¡Oh, shit, va ahí, va ahí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Dejen mi onda, wey! ¡Mátate! ¡Sí, bien, loco! ¡Ahí están, para! ¡Ahí estás! ¡Ya dos rodeando! ¡Onde, wey! ¡Marca roca! ¡Rueza! ¡Rueza! ¡Se murió! ¡Ah, no! ¡Está ahí, mira! ¡Oh, fuck! ¿Qué? ¡Muéstrate! ¡Estoy teniendo un verso de aquí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Son dos, son dos, son dos! ¡Oh, fuck! No, no tengo misión, ¿eh? ¿En hielo? ¡Oh, fuck! ¿Y el de la... ¿El del estaxi? ¡Ah, bueno! ¡Oh, no! ¡Oh, no!